Te has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Como un laberinto aquí entraste y ahora no encuentras salida Fantasias cumpliendo, nosotros escondidas Que viva en silencio y se muera de intriga Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Era mi diabla, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Permita Dios, necesito otra vida Volvamos a conocernos tú y yo Como imán al meneo de cintura de atrapos Sabes que soy exclusiva como línea de Virgil Habló por eso me habló y procedí al instante Tengo mucho saldo y por eso le llamó la atención Este diamante, all access, aunque sea visitante D.C.D., saca un R.V.M.V. En lo que llegamos, la va con tocame el G Tú estás like, baby, tú me rey, J.C. Dí que sí, baby, please, tú te temo, sí Yo soy tu reina, yo también tuyosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Si la quieren tener, no se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme, germen Las carteras, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no estás soltera A mí habla, a mí llosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Mita angel y abólica Y si te mueres, subo al cielo y te traigo pa' atrás Y si yo no te acepta me voy detrás de ti Contigo yo sentí lo que es el amor que nunca entendí Tu cuerpo es un misterio en el que me perdí Oré por un milagro y ahora estamos aquí Con cuatro y yo dándote con vista al mar La cama del inferno que vamos a quemar Un hombre de un demonio sensual espiritual Ya tu modo salvaje la empecé a carcar La narca en la frente, la mano en la pared Me grita puñeta que rico bebé El momento se salió, después lo acomodé Luego la amarré Entre el alcohol, tu cuerpo y mi mala fama Siempre tengo ganas Me mata la gana Amor Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra Y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando ya me hablas Se pone celosa Tú serás mi reina También tu diosa Hago lucir a las demás como envidiosa Tu peli negra Peligrosa Si me seduce yo no me pongo nerviosa